Hola que tal aquí es el Switch, pues bueno vamos a seguir jugando la Mega Drive en la Switch. Tenemos aquí, ahora toca Land Stalker. Tenemos aquí región que puede ser en inglés, francesa o alemana. Española no hay, pues jugamos la americana supongo será. Y bueno, pues juego que está probando ahora mismo un poquito de Climax Entertainment. La está liando parda porque se ha despabilado. Y bueno pues The Treasures of King Knoll. Como no se haga guardar ninguna partida, tenemos aquí varias opciones para empezar la partida. Empezaremos en el 3, por si acaso se lía. Siempre me gusta ponerme aquí. Y bueno, Uncambul Date 312 en Deep the Ruins. Es un juego... He visto esta intro. Y bueno, Sega Enterprise Expressions. Como veis, un juego de perspectiva isométrica. Este es como se ve el juego. Y bueno, pues tenemos aquí un poco de todo. Va a ser complicado el movimiento aquí isométrico, porque hay momentos que no lo estoy pillando. Pero bueno, ya lo veremos. Porque aquí este salto, pues bueno vale. Tenemos aquí un aventurero, por lo que parece. Hemos conseguido la estatua de Egypta. Y bueno, pues luego nos vamos al puerto de Calva. Pues llega aquí, como veis ahí, pues musiquita ahí, 16 bits. Los gráficos, pues que vamos a esperar también, ¿no? 16 bits. Aquí este pixel art. Nos han dado 2000 de oro. El texto va bastante rápido. Esto lo podría leer, pero bueno. Somos Nagel. Y bueno, nos encontramos a viernes, ¿no? A friday. Esa especie de hada. Y bueno, pues por lo visto... Ha visto los tesoros del rey Nol. King's Nol. Y bueno, pues aquí están. Van hablando, lo siento que no lo lea. Leeré lo justo porque se hacen correr. Ah, cool, muy interesante. Ok. Y empezamos a correr. No estamos jugando, ¿vale? Tengo las dos manos aquí rascando. Me tocaría afeitarme. Ok. With it it, she's gone. Hey, girl. Did you really see the legendary treasures? The name's Freddy. Don't call me girl. Ok, ok. And you can't call me Nigel. Now talk. It's safe, no sé qué. Hotel, the kids falling. Bueno, ya digo que va bastante rápido para mi inglés de canching palo. Y bueno. Lo intento leer, lo siento. Nos tocará leer el texto. Great, take me to the general area. After that, my king says will lead us to the treasures. Alright then, follow me, Nigel. Pues bueno, follow you. Let's go. Let's go to the party. Y bueno, pues por lo visto hemos pillado aquí un pajarito. I've got a really bad feeling about all this. Climax Entertainment. Y bueno, I hope you're right about these treasures, Freddy. I paid all my money to that strange big bird. But the ships going to the island only comes once a month. We said I don't care how much it costs. I wanna go there right now. 2.000 gold, that's more than I... This is worth more than 2.000 gold, isn't it? 2.000 gold, pero bueno. I guess so. Y bueno, pues empezamos la partida. Podemos saltar, golpear, porque supongo de los tres botones uno tendremos que hacer otras cosas. Tenemos una barra con una espada que no sé si será experiencia o qué. Cuatro corazones, cuatro de cuatro, ¿no? Cero objetos, digo yo, y cero de oro. Está haciendo el pringao, saltando aquí, diciendo, ostras, ¿qué será esto? Intentando mover la estatua y pensando qué diablos hay que hacer. Y luego se me ha ocurrido, digo, ostras, si nos metemos por aquí. Now let's start our amber tour. Y como me ha hablado, he tirado para atrás, ¿vale? Y pues bueno, supongo que... Tengo toda la pinta que hay que ir por aquí. Ya digo, está haciendo el pringao unos minutos. Y he dicho, vuelva a empezar, ¿sabes? Vuelva a empezar, porque no me va a tirar un vídeo intentando mover eso. Quizás se podrá mover en un futuro la que tengamos más fuerza o algo, rollo Pokémon. Y bueno, pues vemos aquí vistas isométricas. Se nota ahí, pues bueno... Tenemos un texto ahí, vamos a leerlo. Ah bueno, que no he mostrado en el start. Claro, como lo he dicho, tenemos el usar. Tendremos toda esta cantidad de objetos. O bueno, hay algunos que por algún motivo... Bueno, pues sólo no está todo. Y bueno, pues podemos equipar aquí, pues de momento, mirad. Todos estos objetos podemos equipar. Una Brought to Sword que llevamos. Leader Breast, Leader Boots y nada en la mano. Y... ¿Qué decir el juego este de aventuras? Curioso. ¡Eh, un cofre! Found Life Stock. Y mira, ya tenemos 5 de vida. Y 5 de oro. Pero... Bueno, de momento yo creo que esto es un poco para adaptarte a los movimientos. Es complicado acostumbrarse al isométrico este. No parece... De momento no hay enemigos ni nada. No parece fácil. Vale, ya tenemos dos caminos. Vamos a ir para abajo. Mira. Por aquí era sólo para coger un cofre. Bueno, vamos cogiendo... Oros. Orito, orito. Ya tenemos 15 de oro, eh. Vale. ¡Oh! Vale, mira, pues nos hacen pensar un poquito. Hay que meter esto aquí. Si no, pues no podremos avanzar. Eso como se ha visto en la introducción. Y bueno, pues 6 de vida ya. Madre mía. Bueno, pues vamos saltando. Esta cueva, esas botas que son más grandes. Tenemos los pies más grandes que en la cabeza. Vamos a analizar aquí. Se ve un poco... Bueno... En su momento esto sería... Sería mágico. ¡Uy! Qué mala pinta tiene esa roca aquí. Qué mala pinta tiene esa roca. Vale. Ahora mismo no me puedo mover. Tenemos ahí... Objetos... Tío... Se ha liado, eh. Se ha liado. No puedo mover ni hacer nada. No voy a acelerar. Cada vez vamos más rápido. Se ha liado. Oh my gosh. A man. Oh my gosh. Supongo será eso. Oh my gosh. I have to tell grandpa. Vale. Pues estamos ahí súper emocionados. Y... Acabamos de terminar. Oh. Ouch. En una cabaña. He's still sleeping. He didn't seem to be the lazy type. Y parece una especie de... Ewoks. Mayor, let him sleep for a while. You can stay in our village as long as you want. Y aquí pues como veis hay una flechita y puedo leer poco a poco. Hurray. That's a great idea. But we're in a hurry. Nigel wake up. It's time to continue our treasure hunt. Nos hemos levantado. Nos movemos. Pues vamos a hablar. Vamos a hablar mejor el chaval. Are you okay? Take care. The treasures of King Noll. Oh yeah. I have no idea. Okay. ¿Podemos coger algo de aquí? Gracias por ayudarme. Hola musiquita esta. Eh... Pues hemos llegado aquí. Un pueblo. The west side of Gumi. The road branched off into two paths of the sea. The right path leads to the big town Mercator. The left leads to Riumia. Which is famous for its light house. Hey como mola el perro. El perro esta lograo. Parece la idea de fix the aesthetics. Bueno un poco mas grande. Arf arf. Se llama Belle. Hi. Are you okay now? Well... What is your friend? You know... That minisized girl. How dare call me minisized. You hairy brute. Good. Oh... Oh... Sochi isn't she? Oh... Lec 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 un nechizo. Bueno. Hi. I can give you a helpful hint about the specialty of this island. Pues si. Do you know about it? No. It's a restorative colored egg egg. It contains a mega dose of the ethanol vitamin. You can buy it anywhere. Got it? Gracias por esta info. Vamos a ir entrando aquí. Be careful what you say. My husband isn't rigid. Somebody gotta put those gummy savage in their place. If only I were younger. Vale. Have you met anyone who looks different from us? No. Well be warned. They're gummy tribesmen and they don't like us in Massan. Don't go south. You'll get a rough deal. Vale. Mira. El que que este. Pas mas vida. Plant the seeds and watch the grow. Soon you'll reap that you have sown. Take the crops to the town one day. You'll be rich and then you'll say this is the farmer songs. My crop sales will boom when I sing it at the market in Mercator. I heard it through the egg-egg vine. O vine vine. That gummy warriors are often seen around the bridge these days at least that's what they say. Bueno el juego curioso eh. De momento. Pues aquí aventuras con su toque pues terror ¿no? Porque estamos aquí hablando y revisando todas las casas. Esto parece una tienda. En Keeper. Una posada. Hi do you wanna stay? No. Pero bueno si es gratis. Stay. Ok. You are a treasure hunter aren't you? Ha. Don't even try to hide it. I sensed it at once. Have you met the site of the Waterfall Shrine? No. Haha. You need more expenses. Eat. We have many suspicious guests these days. Oh you are a guest here. But let's see some of the pechosos. Take it easy. Vale. You must go to the Waterfall Shrine stage. Careful. Third kid is eccentric. Vale. I've lived here since I was a child. Masan and Gumi were very good friends long ago. What started they failed. Nobody really I know. Go to see old man at the Waterfall Shrine. Maybe he can tell you. Vale. Iremos a ver al anciano como en todos los juegos. Siempre hay el anciano sabio de la tribu. May I help you? Mira esto que es una tienda. If you see something you want bring it to the counter and set it down. Así que... Oh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cost? 15 de oro. ¿Lo quieres? Pues no. ¿Y esto? 150. Bueno, pues podría ponerlo, ¿no? Y... Por lo que he entendido... Por lo que he entendido... Dejárselo esto... Entra en todas las casitas, ¿no? Welcome to our charge. Mira. That's a anti-curse book in the script various courses. Ya hay como me lo leo. Such a awakening book is essential in current hallucinations. ¿Y le puedo dar a usar? It's my duty to make records and perform healings. What do you want? Bring any book to me. That's a record book. You can record for free. Keep a record now. Yes. Alright. Then let me make a record of your adventure in this book. Bueno, hemos guardado la aventura. Llevamos 15 minutos. Your brave deeds shall remain in our hearts forever. Are you going to continue your adventure? Yes. Good luck. The goddess is watching you. Vale. Podría haberlo guardado más tarde, supongo. Y vamos a ver qué es todo esto, ¿no? De... Detox book. No poison. No detoxification needed. A ver qué me describa las maldiciones. Really want to help you. But you're not cursed. Vale. Pues nada. Vale. Tampoco vamos a tener alucinaciones. Así que bueno, pues aquí en las iglesias nos curamos. ¿Is there... Is there really a goodest? Vale. Be careful. Make the goodest bless you. Que de este bendiga. Va a volver para atrás solo por una cosa. Vale. The people of Gumi came and smashed the bridge. The bridge is broken. They must be possessed by evil spirits. Some... Body, please tell the mayor. Y donde está el... Donde está el mayor? Aquí en la aldea no había nada más, ¿no? Mira que... Es que es pequeña, ¿eh? Bueno. Pues vamos a ver... ¿Dónde está la musiquita esta del árbol? Puedo coger una manzana. Bueno, vamos a salir que... Supongo que en el futuro hay que hacer algo aquí. Y en este momento no. Waterfall Shrine, Village of Gumi, Village of Masan. Oh, I'm so hungry, wait, the mayor heard about this, vale, vamos a ver, aquí el Waterfall Shrine, aquí el anciano, la cascada, tenemos una cuerda, será un atajo para el futuro supongo. Curiosa cueva, ¿y esto de aquí qué? No, no me inspiran estas estatuas, eh. Uy, esta porque es de otro color. Vale, interesante. Esa llave. Vale, pues ya empezamos aquí a tener puntos para cruzar, aquí, veamos la aventura. Supongo aquí, pues no voy a probar meterme en el agua, porque no tiene buena pinta. Y bueno, pues nos subiremos aquí arriba. Vale, he caído en la zona de donde había estado. Mira, dentro de lo que cabe no ha sido tan grave. El tema, no puedo saltar por aquí. Ah, no, hay como una barrera, vale. Hay que moverse por aquí, no es muy cómodo, eh. Puede llegar saltando, madre mía. Bueno, nos vamos a hacer de oro. Vale. ¡Anda! Me ha quitado una bebida, madre mía. De aquí esto se podía bajar, pero claro, ¿cómo hago eso? Ya hemos visto, ¿no?, dándole al botoncito ese. Bueno, este juego tiene pinta de largo. Tengo la gata que me acaba de pegar una arañaza aquí en la pierna, madre mía. Vale, todo este movimiento para llegar aquí y ver que no me dejan pasar las estatuas. Bueno, vamos a pegarla a todos, porque me dan unos... Me dan uno, usaremos la llave, ¿no?, supongo. La llave ha desaparecido. Vemos los objetos que tenemos, ¿vale? Por eso había tanta diferencia que yo decía, ostras, qué raro que haya de aquí a aquí, ¿sabes? Pero claro. Lo he contado con el texto. Pues ya lo sabemos. La música en este punto es un poco repetitiva ya. Empiezo a estar cansada y a la que pillas un objeto se reinicia. Y... ¿qué se supone que se ha levantado lo de las estatuas? Es que no había nada. ¿Qué se supone que habrá pasado lo de las estatuas? Tocará ir a mirarlo. No tenemos otro sitio por donde ir, que yo sepa. Mira que... No hombre, no. Con la tontería. Me han quitado tres de vida, porque me he pegado con ellos. Se han apartado, se han apartado las estatuas. ¡Uy! Ahora sí que... Ahora sí que me han pegado. Vale, me han quitado. Tenía como una vida. Vale, es que esto quitan dos de... Tenía como el 0 de... ¡Aaah! Los eke eke estos son como vidas. O opciones de que me recuperen. Bueno. Bueno. Nos hemos enfrentado a los enemigos. ¡Prospero! ¡Qué gracioso! ¡Alojame me introducirme! ¡Prospero! ¿Qué quieres de vosotros? ¡Prospero! ¿Qué quieres de vosotros? ¡Prospero! ¡Prospero! I did come across a fragment of a document from the legend of King Noll just the other day! What did it say? Long, long ago, in the age of King Noll, a vast horde of soldiers came to this land. But why here? But why here? The war was on the continent. What good is an Iceland to soldiers? They must have... Leo lo que me apetece y con la pronunciación que me sale de ahí. They must have come to protect something very valuable of King Noll. Of course, that's it. Wait, wait. There's no reason to assume they were protecting the King's treasures. Maybe not, but I can just fill it. Anything else? I look it up in my books. Stop by later. I may have something for you then. Me daré más tiempo, pero yo que hago mientras tanto? Si no puedo saltar por aquí. Tengo que volver para atrás. Y este he visto como se movía. Y bueno, asumo que pasa si me tiro al agua. Vale, que no me deja. Es decir, a ver si hago atazgo, ¿sabes? Tirando mal agua. Ahí no, esto es por donde... Bueno, es una opción. En vez de subir por ahí, me tiro. Y estoy en el lado derecho. Creo que si necesita más tiempo, espero encontrármelo en otro lado. Porque... No apetece volver aquí. Este se ha movido, ¿eh? Este no estaba ahí. Este se ha movido, ¿eh? Este no estaba ahí. Estaba aquí. Estamos en el lado derecho. Este no está ahí. Bueno. Ok, vamos a ver. Vale. Este no tiene que tomar la posición. Voy a ir al pueblo y voy a guardar como primera prueba. El juego está interesante, ya veremos si quizá en un futuro intento decir ostras me lo paso. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres que la rescate? ¡No, por favor, por favor, ¡suscríbete al canal! Bueno, pues deberíamos salvar aquí. Ya vamos a hablar con el anciano que investigará los documentos. Podría comprar, de hecho debería comprar... ¡Ay! Aquí no se compra, aquí es la posada. Aunque mira, no me había quedado con esto. ¡Es el mapa de Isla! ¡Puede en el counter si quieres verlo! ¡Oh, look! Vamos a ver el mapa, ¿no? Ya que no estaba... ¡Mira más! ¡Ay! ¿Y ya he perdido el mapa, tío? No me lo digas. No me digas que he perdido el mapa, lo he pasado muy rápido. ¡Ah, bueno! ¡Trampitas, trampitas! ¡Trampitas! ¡Vamos a rebobinar! ¡Vamos a rebobinar y vamos a ver el mapa, ¿no? Vale, tenemos ahí el pueblo, tenemos como varias cosas. No creo que sea muy grande. Lo que... bueno, pues ahí estamos en Massan. ¿Y esto qué? ¡Ah, mira! 10 de oro en la noche, ¿eh? En verdad, cargándome los bichejos esos que había... Pues podría pasar la noche, ¿no? Pero... Va a guardar, ¿vale? Ya hemos visto más o menos cómo va el juego. O así más de aventuras. A ver si vuelve a estar lo de guardar. Tenemos aquí la espada para atacar. Habrán objetos y supongo, pues bueno, ir saltando aquí. Hemos visto un poquito. Un poquito cómo va. Media horita de ahí jugando. Y... Ya digo, yo creo que esto, pues si tiene la opción de guardar, es que será largo. Muy bien. Vamos a decirle que no. Y bueno, como hemos guardado, pues tenemos la opción aquí. Le damos que no y se acaba. Y bueno, pues con Climax Entertainment, este juego aquí, Lance Talker. Curioso, ahí el caminador, ¿no? O bueno, sería Lance Walker. Por la tierra. Curioso, curioso juego con Climax Entertainment. Me gusta el nombre. Climax. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya sabéis, para arriba, para abajo, para los lados. Para todos los lados, Clim, Clim, Clim. Y me escondo, salto, isométrico. Y bueno, lo de siempre. Que os lo paséis muy bien, que disfrutéis. Que os vaya todo genial. Entreteneros, sobre todo. Y cuidado con los saltos aquí, en las tribus extrañas. Que va muy bien. Hasta luego. Y bueno, pues hasta luego.